El piloto francés Sébastien Bourdieu de 38 años ha protagonizado un espectacular accidente en la jornada de clasificación de la IndyCar. Bourdieu, que acababa de saltar a la pista en busca de su mejor tiempo de clasificación y marcaba el mejor crono de la jornada, ha perdido el control de su coche y de la trayectoria en la entrada a una curva y se ha estrellado contra un muro a una velocidad de 372 kilómetros por. ¡Oh, what a crash! What a terrible crash. Up and over. Cars lift. Up and over. That was a hard hit. He's fine. Wow. That just shows you what happens when these cars come unglued to the track. Look how fast the safety team has responded and right there beside his car. That's a mere seconds. He had done two laps in 2.31. He just went that...